Alerta América escándalo en la corte. La juez Chutkan compara el 6 de enero con el 9 de septiembre del 2011 y la agresión de Boston. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos las últimas novedades sobre lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Hoy tenemos una noticia que les va a dejar con la boca abierta, la juez Chutkan, la responsable del juicio por los hechos del Capitolio, ha comparado este suceso con los hechos acontecidos el 9 de septiembre de 2011 o el hecho de la maratón de Boston. ¿Pueden creerlo? ¿Qué oscura es esta juez, que fue nombrada por Obama y que donó dinero para su campaña, ha elegido una fecha muy desfavorable para Trump en plena campaña presidencial? El juicio comenzará el 4 de marzo de 2024, justo un día antes del Supermarts, una jornada crucial para las elecciones. ¿Será esto una estrategia para perjudicar a nuestro presidente favorito? Mis patriotas como ya saben, el pasado 6 de enero, miles de patriotas se manifestaron pacíficamente frente al Capitolio para protestar por las dudas de la pérdida de Trump. Sin embargo, algunos infiltrados, que incluso son grupos de la Legión del Mal, asistieron con el propósito de crear un conflicto y aprovecharon la ocasión para causar disturbios y violencia, y así desprestigiar al movimiento MAGA. Estos infiltrados oscuros fueron instigados por grupos radicales como Antifa o Black Lives Matter, que cuentan con el apoyo de los demócratas y los medios de comunicación al servicio de la oscuridad. Mis amigos, a pesar de que Trump reprochó los actos violentos y pidió calma y orden a sus seguidores, tal como lo mostramos en la noticia anterior, y que le vamos a dejar el link, los demócratas oscuros no perdieron la oportunidad de acusarlo de supuestamente iniciar un conflicto en contra de la democracia. Y así fue que comenzó el segundo juicio político contra Trump, amigos, que fue absuelto gracias al apoyo de los senadores republicanos. Sin embargo, los oscuros no se dieron por vencidos y siguieron persiguiendo a Trump y a sus aliados con falsas acusaciones y demandas judiciales injustificadas. Y una de estas demandas es la que lleva la juez Chutkan, quien tiene un historial de decisiones controvertidas y favorables a los intereses oscuros. Por ejemplo, en 2017, ordenó al gobierno de Trump que permitiera el supuesto derecho a escoger a no nacer por parte de una adolescente indocumentada detenida por las autoridades migratorias. En el 2019, bloqueó la ejecución federal de cuatro presos condenados por homicidios. Y en 2020, ordenó al gobierno de Trump que liberara a algunos presos en la emergencia sanitaria. Mis patriotas, ahora, esta juez ha decidido iniciar el juicio contra Trump por lo del Capitolio el 4 de marzo de 2024, justo un día antes del Supermarts, cuando se celebran las primarias presidenciales en varios estados clave. Esta fecha es claramente una estrategia para dañar la imagen de Trump y afectar sus posibilidades electorales. Estas agresiones fueron perpetradas por grupos extranjeros o radicales, que causaron cientos de decesos y heridos. En cambio lo acontecido en el Capitolio, fueron a ser parte de una protesta legítima por parte de ciudadanos estadounidenses que aman su país y su constitución, y que solo querían defender su derecho. Con estas aclaraciones amigos, vemos que no hay ninguna comparación posible entre estos hechos. Y esta es la noticia que les queríamos compartir hoy, patriotas. Esperamos que les haya gustado y que nos dejen sus comentarios al respecto. ¿Qué opinan de la decisión de la juez Chutkan? ¿Creen que es una maniobra política para perjudicar a Trump? ¿Qué esperan del juicio? Nos encantaría saber su opinión. Y no se olviden de darle like al video y de suscribirse a nuestro canal, donde les seguiremos informando de todo lo que pasa en el mundo. Hasta la próxima, amigos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Trump presidente 2024.